En otras noticias les contamos que cerca de 12.400 emergencias ha atendido el Dagred durante 2018. Los accidentes de tránsito y los desplomes de árboles son los más recurrentes en la ciudad. Seguido de estos se encuentran los incendios estructurales con 490 casos y los ataques de abejas con 463. Las comunas donde más emergencias ocurren son la Candelaria, Laureles y Castilla. Además, con la llegada de la temporada de lluvias, los incidentes relacionados con inundaciones y daños estructurales aumentan. Por ello, desde el Dagred realizan algunas recomendaciones. Donde se vean estos episodios de lluvia, alejarnos de las fuentes de agua, de los ríos y de las quebradas, evitando así el riesgo, evitando poner en riesgo la vida de las personas y dar reporte a través de la línea única de emergencias 1 de 3 para poder ser atendido por los diferentes organismos de atención de emergencias de ciudades, en el caso del Cuerpo Oficial de Olmeros, los organismos de socorro, la Secretaría de Salud. Y a esta hora se realiza en la plazoleta de la...